Música Recordemos que nuestro último capítulo Freyja se hizo del Bifrost, al igual que los duendes oscuros eliminaron el Bifrost de Asgard, por lo cual ahora solamente quedaba que ellos utilizaran este Black Bifrost que habían capturado para los planes que tenían. Ahora que han encontrado a Thor en el reino de los gigantes de hielo, ¿qué será lo que le espera a nuestros héroes y sobre todo al dios del trueno? Bueno, pues descubrámoslo. Nos encontramos en el reino de los elfos de la luz, donde comenzó la batalla de los reinos, donde Malekith hizo su primer movimiento, destruyéndolos, matándolos de hambre, haciendo una masacre con esta gente, que no tenía nada más que hambruna, nada más que ganas de venganza, pero que aún así sintieron algo, que algo oscuro se acercaba a lo que ya habían sentido mucho antes. La puerta del Black Bifrost se estaba abriendo, pero de ahí no saldría ningún elfo oscuro, el mismísimo Punisher estaría ahí. ¡Ah! Todos tranquilos, ¡eh, ey! No hay ningún elfo oscuro aquí. A lo que los elfos de la luz le dijeron, sí, bueno, un humano con una camisa de calavera, seguramente que eres un agente de Malekith. Por supuesto, si éste lo fuera, ya no estarían vivos, es lo que dice el buen Punisher, y que si lo que buscan es venganza, éste puede dárselas. Lo único que tienen que hacer, es seguirlo. Mientras tanto, en Asgard, los elfos oscuros que habían destruido el Bifrost, intentaban escapar por la puerta del Black Bifrost, pero al parecer, aquel que la abría no les respondía. Por supuesto que no, Lady Freya se había encargado de ello. Aún así, Daredevil está triste. Al parecer, pide disculpas por no haber sido un buen guardián del Bifrost, a lo que el buen Hemdall le dice que no se preocupe, fue mucho mejor de lo que él fue. Además de que su misión estaba cumplida, su equipo de ataque se había desplegado. Ahora, lo único que queda, es rezar por Lady Freya. Quien al parecer no necesita mucha ayuda, pues esta espada, esta Black Freya que se enfrenta hacia los elfos oscuros, no tiene otra cosa en mente, más que destruir todo, y darles el suficiente tiempo a todos, para poder escapar. Incluso, le pide a Hulk, o She-Hulk, que atraviese el Black Bifrost, que esta necesita su ayuda. Esta se trata de negar, dice que ella, Dios, necesita la ayuda de Hulk, y que se quedará ahí. Pero Freya le dice que es suficientemente fuerte, y que la necesita en otro lugar. Así que utiliza su fuerza, para que el Black Bifrost se la lleve, para que esta pueda cumplir su misión. Y así Freya, queda ella sola, queda ella contra todo un ejército, contra todo un reino de elfos oscuros. Vemos que She-Hulk llega con los Duanks. Gran guerra, Duanks seguir a Hulk, así Duanks aplastar. Los Duanks están, sobre todo, pues muy melancólicos. Estas batallas, estas pláticas motivacionales por parte de Hulk, hacen que se emocionen. Algunos incluso están llorando. Es momento de cruzar el Bifrost, es momento de ir a la guerra. Y no solamente ellos, también en Bachenheim, están siguiendo a Blade. En Hell, nada más y nada menos que grandes arañas, están siguiendo al Ghost Rider. Oh, bueno, un gran carro flameante, arañas provenientes de Hell, mi cara es una calavera, y yo pensé que mi vida no se podía poner más metal. Es lo que dice el buen Ghost Rider. Mientras tanto, en Juttenheim, al parecer han logrado mantener a Thor a salvo. Al parecer, su rabia de Berserk ha parado. Aún así, algunos tratan de pelear contra los gigantes de hielo como Logan. Aunque, es momento de retirarse, el Bifrost oscuro se abrió, y es hora de regresar a casa. Y aunque han regresado hacia Midgard, han regresado a la Torre de los Vengadores. Al parecer, hay problemas, pues el Cap se comunica con T'Challa, quien le dice que la montaña está bajo ataque. Aún así, el pequeño Thor, el perro de Thor, le dice que si su maestro ha regresado. Que seguramente estará orgulloso de él, pues ha matado a muchos, mientras su maestro estuvo fuera. Al parecer, los gigantes de hielo trepan por esta torre. Al parecer, las hormigas de fuego también lo hacen. Pero, nada más y nada menos que los Avengers, los héroes de Wakanda. Todos están en un plan. Todos están unidos. Todos saben lo que tienen que hacer. Se activan las defensas y todos los ataques se desvanecen. Pero, aún hay algo que hacer. Mientras el Ghost Rider le dice, bueno, genial que todos estén aquí. Las arañas son buenas, Cap, créeme. El Cap sigue buscando a Freya. Sigue preguntándose en dónde está la madre del todo. A lo que, por supuesto, al escucharlo, Odín se da cuenta. Han dejado sola a su esposa. Han dejado sola a Freya. Ella está en un reino. En un reino desconocido para muchos. Pero que ellos conocen bien. El reino de los elfos oscuros. Y, al parecer, estás enfrescado en una batalla que probablemente pierda. Pero, aunque todos los héroes están luchando. Carol Danvers, Spider Silk. Héroes de todas las naciones, de todas las edades. Aún hay algo que hacer. Pues, al parecer, la guerra de los reinos está siendo perdida. ¡Ja, ja, ja, ja! Y que Dios esté con ustedes. Burlándose de los humanos. Es lo que hacen los gigantes de hielo. Malekith, por supuesto, que sonríe. Malekith, por supuesto, que sabe que la victoria está a punto de conseguirse. Nos encontramos en el Stonehenge. Recordemos que Malekith había secuestrado al buen Venom. Este le dice que, bueno, aún quedan muchas, pero muchas locaciones con magia dentro de Midgard. Un reino bastante curioso. Mientras que Venom le dice, ¡Ah, bésame mi negro trasero! Al parecer, Malekith no soportará las palabras de Venom. Está enojado de que éste pasara tanto tiempo con los humanos, que habrá tomado su misma forma de ser. Al parecer, le dice que su maestro Null estaría decepcionado, pues seguramente estaría de acuerdo que algunas armas solo fueron hechas por los dioses. Aún no sabemos cuáles son los verdaderos planes de Malekith. Aún no sabemos lo que trata de hacer con Venom. Pero, mientras tanto, en la torre de los Avengers, Odín sabe qué tiene que hacer. Odín está molesto porque ha dejado a su esposa al amor de su vida en ese reino. Pero, ahora, él es el único que puede ir. El único que puede hacerse cargo. También es el único que puede cruzar el Dark Bifrost sin que Freya lo quiera. Pero, cuando pide que le acerquen una lanza, cuando le pide que le den su arma, lo detienen. Una voz conocida, la de Tony Stark, que le dice, bueno, tengo algo mejor que una lanza. ¿Por qué no le echas un ojo? Con mi diseño, la tecnología de Shuri, bastante adamantium de Wakanda, lo más seguro es que este le entregue una de las armas más puerosas que jamás hayamos visto. Suficiente charla. Dime de qué demonios estás hablando, Stark. Es lo que dice Odín. Y así, Freya sigue en la batalla. Freya sigue masagrando elfos, uno tras otro. No importa cuántos vengan, el final está cerca, y lo sabe. Así que debe destruir el Black Bifrost para que sus tropas no regresen, ni tampoco vayan hacia la guerra. Y así, de repente, esta es atravesada por una espada. Oh, Lord Freya, parece que se han dado cuenta de ti. Y nada más y nada menos que Malekith y sus elfos oscuros. Malekith ni siquiera está preocupado. Sigue sonriendo. Sigue burlándose de Lady Freya, quien al parecer está bastante malherida. Trata de atacar a Malekith, pero este utiliza el simbiote. Al parecer lo ha logrado controlar. Al parecer Venom ahora es una herramienta más de Malekith. Pero de repente, una voz extraña se oye a través del Bifrost. Elfos oscuros de Starbelheim, aléjense de mi esposa. Y aquí conocemos a Odin Borson, el Iron Old Father, el padre del todo de acero. Con una armadura diseñada por el mismísimo Iron Man, ahora el poder del Old Father se puede utilizar en su totalidad. Esto le ha dado un boost de energía, pues todos sabían que el Old Father tenía que regresar a la batalla tarde o temprano. Así, este empieza a atacar no solamente a los elfos oscuros, a Malekith, permitiendo a su esposa levantarse. Y así, Freya le dice que qué está haciendo aquí. Pero, no es momento de hablar. Es momento de destruir este Bifrost oscuro. Es momento de que todo esto acabe. Y Odin le dice que cuando todo esto finalice, le dará un beso en Hel, un beso como nunca se lo ha dado antes. A lo que Freya, por supuesto, tiene que hacerla, pero tiene que decirle a Odin, que por qué no se lo dijo antes, o sea, no se lo pudo haber dado mucho antes, o sea, se lo tiene que dar justo a la hora de su muerte, justo cuando lleguen a Hel. Pero bueno, aún así, estos siguen peleando valientemente. Su espada, su armadura, Malekith, por supuesto, que sabe lo que está pasando. Ahora su nueva espada, hecha por el mismísimo Venom, no puede tener a dos dioses, a los padres del todo. Y así, Lady Freya logra romper el Bifrost oscuro, pero saben que también es su final. Así, que Odin no quiere que sus últimas palabras sean hablando de guerra, quiere que sean, estando con su esposa. Un último beso sella su amor, y también, el final del Bifrost oscuro. Mientras tanto, en Midgar, el Punisher le da armas a los elfos, el Punisher arma a su nuevo ejército, pero, todos están asustados al verlo, todos se retiran, le dicen, mi señor, hacen una alabanza, el Punisher lo único que puede decir es, lamento lo de tu familia, pero no hay tiempo de hablar de Lady Freya o Odin, él lo sabe, y es lo que les dice, simplemente toma una mano, y se arma de valor. Mientras que en la sala, la nueva Old Mother, Jane Foster, trata de comandar a sus tropas, decirle que ella será quien las lidere, que ella será la única, que ahora queda al mando, pues es momento, de salvar a su mundo, pero es interrumpida por una voz, él dice que él es el único que puede liderar este ejército, es el único que puede terminar con esta guerra, y así, los truenos, se hacen estallar, los truenos retumban en toda la sala, y Thor está aquí, aquel que es amado por su madre, así como los rayos aman a los truenos, hoy está solo, pero acompañado con todos estos héroes, y está aquí para vengar a su madre, a su padre, a su reino, al Bifrost, a Midgar, es momento, de que el rey del trueno, el dios de la tormenta, se levante nuevamente. Y bueno muchachos, hasta aquí nuestro número 3, que realmente se está poniendo muy, muy intenso, esperemos ver, lo que pasa ahora con Null, lo que pasa ahora con el Bifrost, que pasa ahora con Odin, con Freya, con Thor, con Malekith, con Jane Foster, como la nueva Old Mother, esperemos ver mucho de esto, pues se está poniendo bastante interesante, para mí, les dejo la siguiente, portada para War of the Reims, número 5, que bueno, seguramente se desatará la guerra, y veremos como Malekith, hace de las suyas nuevamente, es momento de esperar, y bueno, como saben, les dejo en la descripción, la lista de reproducciones, para que puedan verse todos los capítulos, y también estar al tanto, por si ya salieron nuevos capítulos, así que, espero que les haya gustado, espero sus comentarios, en la cajita de comentarios, eso es todo por ahora, se despide Karitox, bueno no no, sooooooooooooooooooo